¡Hola amigos! Mi nombre es Silvio Morales Mendoza y bienvenidos a un nuevo video del canal estelar film no olviden suscribirse y de activar la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba vídeos nuevos en esta ocasión como leyeron en los títulos hablaremos de las curiosidades de transformers 2 la venganza de los caídos sin nada más que decir comencemos con el vídeo bien amigos transformers la venganza de los caídos o simplemente transformers 2 es una película de acción y ciencia ficción estadounidense del año 2009 dirigida por michael bay con steven spilburn como productor ejecutivo es la secuela de transformers de 2007 y la segunda entrega de la serie de acción en vivo de transformers transcurriendo dos años después de su predecesora la venganza de los caídos estrenó el 24 de junio del 2009 y fue un gran éxito en taquilla rompiendo récords en su estreno fue la segunda película con mayor recaudación del 2009 en eeuu detrás de avatar la décimo octava domésticamente la número 42 con mayor recaudación de todos los tiempos y la cuarta con mayor recaudación del año con más de 11 millones de dólares de ventas domésticas en 2009 también fue la película de mayor venta del año de eeuu la película recibió en su mayoría reseñas negativas de los críticos principalmente debido a los frecuentes estereotipos de la dirección de la película pero también obtuvo reseñas mixtas por parte del público los guionistas roberto orsi y aless kurzman que habían escrito la primera película originalmente rechazaron la secuela debido a una agenda ocupada finalmente lograron convencerlos así como también el estudio contrató a eren kruger ya que impresionó a bay y el presidente de hasbro brian golder con su conocimiento de la mitología de transformers los tres guionistas pasaron cuatro meses terminando el guión luego de que bay los encerró en dos habitaciones de hotel kruger escribía en su propia habitación y el trío chequearía el trabajo del otro dos veces al día orsi describió el tema de la película como estar lejos de casa con los autobots contemplando la vida de la tierra ya que no pueden restaurar cybertron mientras sam va a la universidad él quería el foco entre los robots y los humanos mucho más equitativamente equilibrado con los límites más altos y más centrado en los elementos de ciencia ficción la película estuvo producida por paramount pictures y dreamworks con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares 50 millones más que en la película de 2007 y logró recaudar más de 836 millones de dólares mundialmente inspiradas por su uso en the dark night de christopher nolan tres secuencias de acción de transformers la venganza de los caídos fueron rodadas usando cámaras imax aunque el guionista roberto orsi y sugirió que las imágenes en imax fueran en 3d ve y luego dijo que encontraba al 3d demasiado efectista además agregó que rodar en imax era más fácil que usar cámaras estereoscópicas el rodaje fue altamente secreto pero de acuerdo con el productor lorenzo di bonavista un equipo de 150 estadounidenses y varias docenas de egipcios locales aseguraron un rodaje notablemente sigiloso bay consiguió la aprobación del gobierno egipcio de rodar en las pirámides al contactar a sawi hawash quien según bay puso su brazo alrededor mío y dijo no lastimes a mis pirámides una grúa de grabación de 50 pies 15 metros de alto fue usada en la localización bay dijo que encontró el clímax de la primera película débil en parte porque fue rodado a lo largo de cinco manzanas de la ciudad distinta haciendo la acción confusa y difícil de seguir en esta película la última batalla en egipto fue ideada para hacer la acción más fácil de seguir hasbro se involucró más en los diseños de los robots en esta película que en la del 2007 ellos insistieron en conservar los modos alternativos de algunos de los personajes que regresaron para que los consumidores no tuvieran que comprar juguetes de los mismos personajes bay usó el f-16 fight time falcon y tanques reales disparando de verdad al rodar las batallas con farrar regreso como supervisor de efectos visuales y anticipó un modo más sombrío de tratar la iluminación así como papeles más profundos para los de sépticos la banda sonora de transformers la venganza de los caídos fue compuesta por steve hablo sky se gastaron 150 millones adicionales para comercializar la película mundialmente la línea de juguetes de la venganza de los caídos de hasbro incluyó nuevos modelos de personajes inéditos y ya conocidos así como figuras del 2007 como nuevos elementos de modelo o nuevos esquemas de pintura la película se estrena celebrando el 25 aniversario de la aparición de la serie de televisión transformers muy bien amigos eso es todo por el vídeo de hoy si les gustó no se olviden de dejarme un like y comentar por si me faltó alguna curiosidad que ustedes sepan como siempre los invito a suscribirse y de que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba vídeos nuevos sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo y